Mi padre vivían encima de una discoteca. Todas las noches se quejaban los de la discoteca, porque hacían mucho ruido. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barco, si él no supo qué pescar. Y al final, números son rojos. En la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido, que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventana. Nidos de manzanas. Que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido. Y al final, por fin. Bueno, pues, buenos días. Buena mañana de domingo. Aquí estamos para pasar media horita en la radio con vosotros. Si estáis por ahí, pues ya sabéis, esto es Talavera, no se entera. Yo soy Pilarica, aquí al micro. Y, bueno, pues, con bastantes noticias y casi ninguna buena. Bueno, ya sabéis, el primer, la primera noticia que tenemos. Bueno, perdonad, esta había sonado al timbre. La primera noticia que tenemos y que la prensa apenas se hace cargo de ellas es la cantidad de muertos que está habiendo con el tema de las catástrofes meteorológicas por ahí en Filipinas. No, no sé, yo no sé por qué en las primeras páginas de los periódicos no ponen absolutamente nada. Estamos como cicatrizaos. Nos importa un pepino que mueran a millones. No, no tenemos, ya no estamos concienciados porque, desde luego, los profesionales de la información no son unos profesionales de la información. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen muy mal. Para mí, un cero, para muchísimos periodistas que se le llaman así y que yo no creo que lo sean, porque habría que contar que la cantidad de gente, de miles de personas que están cayendo y eso seguro que está al final del periódico, desde luego en las portadas, en ninguna portada de la prensa de este país. Hombre, eso es vergonzoso para un gremio que ya está bastante vapuleado porque se ve claramente de qué palo van. Si eres un poquito así socialdemócrata, entrecomillado, porque es más de lo mismo, pues vas a favor de la gente del país y tal y cual. Si vas más escoradito a la derecha todavía, pues ya sabes, tipo La Razón y el ABC, pues apoyando, claro, al PP con sus buitres carroñeros, que de azules no tienen nada, son negros como el tizón. Y ayer, ya sabéis que se, si no sabéis, os lo digo yo, estuvieron los del PSOE ahí dándolo todo, bastantes agucheos, agucheos y gente muy crítica, pero de momento siguen los mismos y las mismas cabezas pensantes. De momento no hay cambio de rumbo. El PSOE aprueba entre agucheos no cuestionar a la monarquía. Y los partidos políticos son las únicas empresas que hoy por hoy no están en crisis. Colocan a unos 145.000 personas, esas como asesores personales suyos, mientras van echando a otros profesionales que no tienen nada que ver con ellos, pues esto sigue aumentando. Así como eso, al año unas 145.000 personas como asesores personales suyos, así nos luce el pelo. Y lo que está triunfando por ahí por las redes, no sé si lo habréis visto, que yo lo he leído lo mismo por Facebook que por Twitter, que es que hay un manual que le llaman el manual del Ocupa, y está, pues eso, arrasando y desquiciando a los del fondo de inversión. O sea que venga, a leerlo todo, a copiarlo y a pasarlo, para fastidiarlos un poco, que es lo único que nos queda, el derecho al pataleo. Y hoy estoy poniendo la musiquita toda dedicada a mujeres y a los malos tratos, que también esto es una lacra que tenemos, pero enorme, todos raros el mes, que no hay alguna muerta por malos, por malos tratos, o sea que vamos a ello y a ver si por lo menos les damos difusión y acaba de una puñetera vez esta lacra. Mi programa hoy va para ellas. Los finales son el mismo repetido y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad Se pisaron las pisadas Se apagaron los caminos Y con tanto ruido No escucharon el final Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Ruido de escaleras Que se acaban por bajar Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final Ruido de amenazos Tanto ruido y al final Ruido de amenazos Tanto ruido y al final Tanto, tanto ruido Y hubo ruido de abogados Ruido compartido Ruido envenenado Demasiado ruido Bueno, que lo he dicho Que ya se encuentran en En la grada del PSOE También hay gente Cantando Lo de España mañana será republicana Aunque ellos, los dirigentes No lo quieran oír así Y vamos a continuar ya viendo eso Pues ya casi voy a poner Una cuña que he grabado Yo misma Sobre La monarquía Un lémico retrato de la monarquía Juan Carlos El ocaso de un rey Bajo el título De Juan Carlos El ocaso de un rey Canal Plus Francia Emitirá el próximo 18 de noviembre Un largo reportaje de investigación En el que se proclama La decadencia de la monarquía española Durante 52 minutos Caroline Dussaint E Ibar A Ibar Explican Cómo en los últimos años La familia Ha estallado Y el reino de España Se ha visto Sacudido por una serie De escándalos Un rey Capaz de cruzar el mundo Para ir a matar elefantes En safaris carísimos Una reina Humillada Desde hace años Por las infidelidades De su marido Un yerno Que habría desviado Millones de euros Y se arriesga ahora A diez años De cárcel Les vamos a contar La caída De una familia Que se creía Invulnerable Anuncia el programa Un desfile militar Le sirve a los reporteros Para señalar Que don Juan Carlos Es el capitán general De los ejércitos Pero Sobre sus muletas El primero de los españoles No es más que la sombra De sí mismo Para la televisión Gala La reina Sofía Es Una aristócrata Profesional Que se ocupa De las obras de caridad Y de los animales Mientras que Los príncipes De Asturias Son Unos maniquíes Jóvenes Y guapos Y doña Leticia Una Ex estrella De la tele Convertida En icono De la moda Y Con un problema Entre comillas De anorexia Del que está prohibido Hablar en el reino Un Un hobby Extraño Matar elefantes Es un hobby Algo extraño Para el rey De un país En bancarrota Insiste La voz en oro Esa Escapara Terminó Convirtiéndose En asunto De estado Y le ha Arrestado A Juan Carlos Apoyos En los barrios Populares No en vano Según el reportaje El 27% De la población Española Se halla en paro Y sobrevive Sin ninguna ayuda Del gobierno Mientras que Los bancos De alimentos Han reaparecido Por todo el país Como en la posguerra El documental Nos recuerda Que don Juan Carlos Es el sucesor De un dictador De extrema derecha Y le resta Cualquier mérito Durante la transición Argumentando Que los varones Del franquismo Aceptaron Un cambio De régimen Debido A la presión Internacional Y de la calle El 23F El rey Se convirtió En un héroe Para el país Al neutralizar Un intento De golpe de estado Pero De verdad Salvó El solo La democracia Aquella noche Agrega La periodista Sugiriendo Que tras el incidente La corona Hizo un pacto Con la prensa Para construir La imagen Del rey Como salvador De la patria Y hacer De él Un hombre Casi perfecto Imagen Ideal Esa imagen Ideal Se inculca A los niños Desde pequeños Ya que los colegios Organizan Una actividad Titulada Que es un rey Para ti Un concurso Basado en el culto A la personalidad Y apadrinado Desde hace 38 años Por el ministerio De educación Se indigna Soberano Modesto Familia unida Rey salvador De su país Es la propaganda Del estado En el menú De todos los colegios Una historia Oficial Dirigida Por varias generaciones Y que nadie Hasta ahora Había puesto En duda Hasta el safari En Botsuana Resume La voz en off Para el canal Plus Francia Aquel desliz Abrió la puerta A las parodias De don Juan Carlos En la TV3 Y terminó Con la ley Del silencio Que imperaba En los medios La prensa Empezó a revelar Secretos Como el de Corina Susain La misteriosa Amiga del rey Que es quizá Una de sus amantes Una princesa Alemana Que trabajaba En comunicación Y que nunca Está demasiado Alejada del monarca En fiestas Y viajes oficiales El reportaje Sugiere que Corina Habría vivido A pocos kilómetros Del palacio En una villa Del monte Del pardo Con cargo A los gastos Del estado Los reyes Están separados Hace años Y Juan Carlos Tendría descendencia Secreta Revela Igualmente El programa De entrevistas También A Alberto Solá Su presunto Bastardo Del monarca Y cuenta Que su Petición De este Se sometería A una prueba De paternidad Chocó Con la inviabilidad Que le otorga La constitución Pero que vamos Que puede tener Por ahí Hijos desperdigados A punta pala Porque siempre Se ha dicho La cadena gala Pone en entredicho También Las finanzas De la casa real Explicando Que la familia Vive Del dinero Que le destina El estado Y sugiriendo Que las cuentas No están claras Redundando En el tema El documental Compara A los 8,26 Millones De euros Que la zarzuela Declara haber Recibido En 2012 Con los Con el Presupuesto De los Royals Británicos Que asciende A 39 Y da Pábulo A la teoría Del diputado Joan Tardá De Izquierda Republicana De Cataluña Quien estima Que el gasto Total De la monarquía Es de 100 Millones De euros Caída En desgracia De Urdangarín El rey Es intocable Pero no su familia Prosigue el reportaje Que pasa a relatar La caída En desgracia De Iñaki Urdangarín Y el desvío De más de 8 Millones De euros De euros De euros De dinero Público Por parte Del yosno Ideal ¿No estará La famosa Corina Implicada Como el duque De Palma? Se pregunta Canal Plus Francia Para mostrar Unos emails Que ambos Intercambiaron En enero Desde 2005 Y concluir Que la amiga Del rey Hacía negocios Con un darganín En la calle Son cada vez más Los que se manifiestan Contra la monarquía España Ha descubierto La bandera Tricolor Republicana Y son los jóvenes Las generaciones De la crisis Quienes promueven Estos cambios Concluye el reportaje Para ellos Juan Carlos Ya no es el padre De la nación Sino el padrino De una monarquía Mafiosa Hoy Más de la mitad De los españoles Reclaman Una nueva constitución Sin rey Esto es Una fuente Del mundo Y está escrito Por Juan Manuel Belver Aquí os queda Me ha parecido Bastante interesante Como nos quieren Engañar La monarquía Y desde luego Vienen como Dios A nuestra costa Pues sí Eso es lo que pienso Me ha parecido Este documento De lo que van a poner En En la cadena Gala Por eso lo he dicho Y bueno Y ya sabéis Lo de los socialistas Colea bastante Y ahí Las voces Siguen Los socialistas Del PSOE Nos toman Por imbéciles Por encima De nuestras posibilidades Bueno Estos son todos De personas Que están Muy contentas Con lo de ayer Dicen que Vamos Que Un giro a la izquierda Un giro a la izquierda Que dice Que igual Con este giro a la izquierda Lo que hacen es Arañarle un voto A UPyD Que está muy a la izquierda La leche que nos dieron Cómo está la política Por eso yo Creo que si Votar Fuera bueno Para algo Ya lo habrían Prohibido Terminantemente A las cinco Se cierra La barra Del treinta y tres Pero Mario No sale Hasta las seis Y si encima Le toca hacer caja Despídete Casi siempre Se le hace de día Mientras María Ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María Se moja las caras Bueno pues aquí sigues Talavera no se entera Pilarita dinamitera Pasando contigo Esta media horita De domingo El Facebook abierto El Twitter abierto Y por aquí Recibiendo mensajes tuyos También por el chat Un teléfono de contacto El 622-03-03-33 Y me habéis estado comentando Que para cuando Los próximos especiales De poesía y fitoterapia Pues no tengo Ni idea Yo de poesía Todavía podré hacer Buscándome la vida por ahí Ya sabéis Porque yo no De poesía muy poco Yo soy más pragmática Pero bueno Este año Ha sido un año Fantástico Para las uvas Con lo cual tendremos El año que viene Mucho vino Mucho vino Mucho y buen vino Había unas colas Terribles Para coger Los tractores De uvas No se podían ya Aquí en Castilla-La Mancha O sea que Espero que lo bajen Porque va a ser En vez del opio Del pueblo Va a ser el vino Del pueblo Para quitarnos pena Y si no que se lo digan A nuestro querido Y admirado Ex-presidente Del gobierno Bigote Fascista Hablar Eso es como esos letreros Que uno ve Cuando Pasa ahora Por las autopistas Y le dicen No podemos conducir Por ti Y yo siempre pienso ¿Y quién te ha dicho a ti Que quiero que conduzcas Por mí? Si yo Pues eso es lo mismo ¿Quién te ha dicho a ti Las copas de vino Que yo tengo O no tengo que beber Déjame que las beba Tranquilo Buenas noches Y este señor Fue presidente De gobierno Por favor No le hagan caso Y no confundan como él Liberalismo Con falta de civismo Hagan caso más bien A la Dirección General de Tráfico A su propia experiencia Y a su propia cabeza Y no se fíen De los que como este señor Zanfarronean Acodados en las barras De los bares Aunque le aplaudan Como han visto Que aplauden A este señor Seguramente ahora Aumentará el número De zanfarrones Porque este señor Es un líder Al que millones de españoles Consideran modelo Y referencia Incluso podría convertirse En doctrina oficial Del principal partido De la oposición Porque este señor Es su presidente de honor E ideólogo en jefe Supongo también Que si usted tiene hijos jóvenes Va a tener más dificultades Para convencerles De que si beben No conduzcan Porque le responderán Que si este señor Con lo importante que es Piensa así Pues por qué no ellos Pero por favor No hagan caso a este señor Ustedes saben Que tenemos un problema Gravísimo Con el alcohol Y con los accidentes Y hoy es viernes Pues hoy No es viernes El viernes Es el día Que lo grabó Gabilondo Pero para que veáis Qué calaña Des presidente Que se las taque Es el tío del ego Yo no sé cómo Este señor no anda Este señor levita No sé si serán Por los esfumbrios Del alcohol Pero desde luego Hacen muy buena pareja La botella y él Perfecta la pareja Vamos Cómo que animar a la gente A que coja el coche Habiendo bebido No es que te escoñes tú Que si te escoñaras Y estuvieras unos mesecitos Con el pico cerrado Sería maravilloso Pero es que puedes escoñar A los demás Amigo mío Digo no Amigo mío no Estás Eres Aznar Pero te das un aire No sé si Bueno Ya sabéis a quién No lo voy a decir Voy a seguir con la música Pero Todos sabemos A quién nos recuerda Aparte De al bajito Cabrón español Del bigote Ese estaba Más gordete Si comía muy bien A nuestra costa Aunque los demás Pasaran hambre No Me refería a otro En el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa No hay más que un somier Taz y turno que usar Por turnos Cruz de navajas Por una montel Brillos fortales Despuntan al alba La resistencia Frente a los antibióticos Foco de preocupación De los médicos Algo que nos importa A todos los bastantes Los que estamos En chapa y pintura Mucho tiempo Los antibióticos Y otros medicamentos Antimicrobianos Que se han usado Durante los últimos 70 años Para tratar enfermedades Infeciosas Empiezan a tener resistencia En muchos microorganismos Un fenómeno Que preocupa seriamente A la comunidad Científica internacional Para abordar La aparición Propagación Y persistencia De los microorganismos Resistentes A los medicamentos Antimicrobianos Por el uso Inadecuado Y prolongado De los antibióticos Barcelona Acogerá A partir del próximo martes Un encuentro internacional De expertos Bajo el lema Antimicrobian resistencia Organizado por El Instituto de Salud Global De Barcelona El encuentro científico Intentará explicar Por qué cada año Se diagnostican 440.000 casos nuevos De tuberculosis Multiresistente Que causa Al menos 150.000 muertes En todo el mundo Los expertos También debatirán En el encuentro Este encuentro Está dirigido Por el doctor Jordi Vila Jefe Del departamento De microbiología Clínica Del hospital Clínico Y catedrático De la Facultad De Medicina De Barcelona El alto porcentaje De infecciones Hospitalarias Se debe En gran medida A bacterias Muy resistentes A un amplio Espectro De antibióticos El encuentro Que durará Tres días En el que Se colaborará Con un montón De Asociaciones Tiene como objetivo Promover el debate Entre las autoridades De la salud pública Y organismos reguladores Y empresas farmacéuticas Para atajar Estas resistencias Los antibióticos Empezaron a utilidad Desde En la década De los 40 Y han permitido Reducir De manera efectiva La mortalidad Provocada Por enfermedades Infectiosas Y su uso Ha sido muy beneficioso Cuando se prescribe Y se toma Correctamente Su valor En la atención Al paciente Es enorme Ha destacado Los organizadores Del Congreso Sin embargo Han alertado De que estos Fármacos Se han utilizado Tan ampliamente Y durante tanto tiempo Que los organismos Infecciosos A los que debe Eliminar Han desarrollado Resistencias Y empiezan A ser cada vez Menos eficaces Según Los expertos Este fenómeno Se repite En el caso De muchos Hongos Virus Y parásitos Bueno pues Mucho ojito Con los antibióticos Que ya sabéis Que Si Bueno Digo yo Que los antibióticos Dicen ellos Pero yo digo Perdón Que no solamente eso Es que cuando tú Estás tomando Mucho tiempo Un medicamento Deja de hacerte efecto Porque Nuestro organismo No es tonto Y se hace inmune Bueno pues Esto era Como hay muchísima gente Que estamos así Y venía Porque yo Tendría que tomar Unos antibióticos Y mi Organismo Se ve que ya Ha desarrollado Algo para que No me lo admita Absolutamente Para nada Con lo cual No solamente No hacen nada Sino que tu organismo Lo rechaza Eso es lo que me está pasando a mi Y por eso Lo quería comentar Me parecía bastante interesante Todo lo que no sea Muy obligatorio De tomar No lo toméis Porque cuanto más toméis Más inmune Se hace vuestro organismo Y Claro Se tiene que proteger Y entonces Lo mejor es tomar Cuanta menos medicación Mejor La que os ponga El médico Pero la justa 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 Y bueno Ya estamos en el fin Del programa Salud Dignidad Pasad buen domingo Y ser todos los felices Que os dejen Espero que sea Mucho Amanecer Pero hoy como ha habido redada En el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos Del pobre Mario Del pobre Mario Que os dejen Que os dejen Que os dejen Gracias por ver el video.